Seguimos avanzando en nuestro social media plan y vamos a tratar ahora el tema de la definición de los protocolos. Venimos de una primera fase de observación en la que hemos definido una línea base por medio de la cual sabemos cuál es nuestra situación actual y a partir de esta línea base decíamos que podíamos pensar ya en un antes y un después, es decir, cuál es la situación en la que queremos llegar. Lógicamente para poder llegar a algún sitio nos hace falta un plan. Vamos a definir un plan y esto es lo que empezamos a trabajar en el vídeo anterior. Veíamos que teníamos que establecer una serie de objetivos, teníamos que hacer una selección y veíamos cuáles eran las pautas que había que seguir de alguna manera para no hacer una elección de objetivos vacíos, es decir, una elección de objetivos que no aporten valor real. Entonces ahora nos vamos a centrar en los protocolos que habría que aplicar para que el plan se ejecute de una manera controlada. Entonces tenemos en principio tres protocolos que serían el de comunicación, el de gestión y el de crisis. Hay que tener en cuenta aquí que lo más importante no es tener esos tres documentos, sino el contenido que vamos a comentar respecto a esos tres documentos. Es decir, podríamos tener un único documento en el que estuviera la información relativa a la gestión de la comunicación, a la parte de crisis y a la parte de gestión. Lo único que vamos a hacer aquí va a ser ver una serie de ejemplos para tomar conciencia de la necesidad de esos documentos y a partir de ahí dar unas pautas para generar o para crear una primera versión de los mismos. Entonces a partir de ahí, a medida que vayamos trabajando en social media y a medida que vayamos planteando campañas, podremos ir mejorando lo que tenemos. Bueno, con los protocolos vamos a dar respuesta a una serie de cuestiones básicas como las que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que publicar? ¿Cómo vamos a dirigirnos a nuestra audiencia? ¿En qué momentos vamos a lanzar los mensajes? Esto sería el cuándo, tenemos qué, cómo, cuándo, quién se encargará del tema y eso sería el dónde, en qué entornos moveremos los distintos mensajes a difundir. Vale, vamos a ver entonces algunos detalles ya del protocolo de comunicación. El protocolo de comunicación da respuesta al qué, qué vamos a publicar. Entonces aquí tenemos que identificar cuáles son las ideas principales o el mensaje que queremos transmitir pero desde una perspectiva general. Entonces bueno, aquí todavía no estamos pensando concretamente en cuáles son los contenidos que vamos a generar, sino en un poco más a vista de pájaro, ¿no? Conceptos más generales y bueno, aquí hay que tener en cuenta algunos consejos que dan al respecto los profesionales de social media. Por ejemplo, contenido interesante es distinto que contenido publicable, es de lo mismo que decir que no todo lo que es publicable es interesante. Entonces, algunos de los consejos que nos dan algunos expertos en social media, por ejemplo, este es Luis Miguel Díaz y este David Soler, pues comentan cosas en el mismo sentido, ¿no? Por un lado, ofrece a tu audiencia lo que necesita y quiere oír y olvídate de lo que tu empresa quiere contar. Por otro lado, algo parecido, deja de lanzar mensajes sobre lo alto y lo guapo que eres y dedícate a solucionar problemas y a las relaciones a largo plazo. En definitiva, lo que nos están diciendo es que tenemos que intentar aportar valor a la comunicación. No solo tenemos que vender qué es lo que ofrecemos, sino intentar ir un pasito más allá e intentar aportar a nuestros clientes día a día. Vale. Bueno, ¿qué podríamos incluir o qué tendríamos que incluir en ese protocolo de comunicación? Bueno, pues en el protocolo podríamos poner el contexto y el sentido del mensaje, qué publicar y qué no publicar. Esto sería un poco como la política editorial de los periódicos. De hecho, tengo aquí algunos ejemplos de lo que aparece en el manual de estilo. En el manual de estilo del periódico El País, no porque sea ni bueno ni malo, sino porque es el que he encontrado haciendo una búsqueda. Entonces, ¿cómo se define el contexto, sentido del mensaje, qué publicar, qué no publicar? Pues, por ejemplo, aquí El País dice que se esfuerza por presentar información veraz, completa, interesante, actual, de calidad, para ayudar al lector a entender la realidad y a formarse su propio criterio. Eso sería en general lo que van a publicar. Fijaos que en el punto 1, punto 4, directamente ya entran con cosas que no van a publicar en principio nunca. Una cosa curiosa, ¿no? El periódico no publica informaciones sobre la competición boxística, salvo lo que tenga que ver con accidentes de boxeadores y además es que hace una valoración o refleja en el exordido mundo de esta actividad. Imagino que los aficionados al boxeo no estarán muy contentos con estas líneas. Y entonces, bueno, pues que no van a fomentar el boxeo y que por eso no difunden noticias relacionadas con lo mismo, con ese tema. Y luego también una declaración de intenciones, por ejemplo, que también tiene que ver con la política editorial, que sería este punto de aquí. Son ejemplos, ¿vale? Entrando aquí en el blog del país se puede ver el documento completo, cuatrocientas y pico páginas y se puede ver cuáles son todos los puntos que tienen en cuenta. Aquí, por ejemplo, habla de que el periódico tiene que ser el primero en subsanar los errores que hayan cometido y hacerlo lo más rápidamente posible y sin tapujos. Y que esto es responsabilidad directa de cada una de las áreas informativas, por ejemplo. Vale, pues eso sería un ejemplo de contexto y sentido del mensaje. Qué publicar y qué no publicar. Más cosas. Detalles del lenguaje a utilizar y del lenguaje a no utilizar e incluso el lenguaje prohibido. Y aquí también tenemos un ejemplo de lo que recombinan en el manual de estilo, por ejemplo, del país. Evitar expresiones vulgares, oscenas, blasfemas. Y la única excepción es que se trate de citas textuales que procedan de una persona relevante, que se hayan dicho en público y que, sobre todo, pues bueno, que añaden información. ¿Vale? Pues cuando utilizar un tipo determinado de expresión. Si hay alguna palabra malsonante, pues hay que escribirla, de acuerdo con lo que hemos puesto en el párrafo anterior, pues entonces escribirá con todas las letras y nunca de forma abreviada. Pues pone aquí un ejemplo. Y lenguaje prohibido, por ejemplo. Un ejemplo sería esto de aquí. Nunca deben utilizarse palabras o frases que resulten ofensivas para una comunidad. Por ejemplo, le hizo una judiada, le engañó como un chino, esto es una gitanería, etc. ¿Vale? Pues bueno, son declaraciones de intenciones que, bueno, pues a medida que pasa el tiempo, se pueden ir añadiendo, seguramente surgirán situaciones en las que se identifiquen cuestiones o usos de lenguaje que tengan que ver con lo que está prohibido o con lo que no se debería utilizar. Entonces podríamos ir aumentando los puntos, incrementando los puntos incluidos en el protocolo de comunicación. ¿Vale? Más cosas que tendríamos en el protocolo de comunicación. Pues por ejemplo, el tono de la comunicación y el nivel de formalidad. Aquí podríamos tener, en función de cuál sea el objetivo que nos hayamos planteado, con respecto a nuestros clientes, pues podríamos tener desde un tono muy coloquial a un tono totalmente formal o serio. Podríamos tener también o incluiríamos también cuáles son las palabras clave y los hashtags a utilizar. Recordar que los keywords están muy relacionados con la cuestión del posicionamiento orgánico que comentábamos en el vídeo anterior. Si tenemos que decidir cuáles son las palabras que son importantes en nuestra organización, palabras con las que queremos que nos identifiquen y a partir de tener claro esto, pues tenemos que intentar meterlas dentro de los textos que publicamos, de manera que cuando se hagan búsquedas relacionadas con ese término, pues de manera indirecta lleguen los usuarios a nosotros. ¿Vale? Y en cuanto a hashtags, pues similar. ¿Y los emoticonos? Pues bueno, los emoticonos se puede decidir, hay un montón de ellos, se puede decidir, tomar decisiones respecto a cuáles son, los que vamos a utilizar, cuántos vamos a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues esto sería lo relativo al protocolo de comunicación, lo he dicho. Con estos puntos que tenemos aquí podríamos ya generar un documento mínimo que después, a medida que vayamos trabajando, podría ir creciendo. Y vamos ya al protocolo de gestión. Bueno, en el protocolo de gestión vamos a empezar a definir funciones y actividades, por decirlo de alguna manera. Entonces, tendríamos, pues en primer lugar, quienes estarán involucrados en la difusión, definir roles y asignar funciones. Y aquí he puesto algunos posibles ejemplos de errores que se podrían generar. Pues por ejemplo, el trabajo de editor, de editor o de redactor igual. La persona que va a generar los textos que se van a publicar, por ejemplo. ¿Quién se va a encargar de eso? Gestión de distintos perfiles en redes sociales. En función de los perfiles que tengamos, puede que haya una o más personas responsables de dinamizar cada uno de esos perfiles. Entonces, podríamos tener, o no, una figura que se encargue de validar lo que se pretende publicar. De manera que, antes de sacarlo al público, se tenga el visto bueno de esa persona, que puede ser alguien de dirección, responsable de marketing, etc. Tenemos que incluir también cuestiones de, bueno, pues elegir cuáles son los perfiles que se van a crear, en qué redes sociales y cómo se completarán. Me interesa dar, pues la mayor, más que la mayor información, una información completa dentro del perfil y habrá que decidir cuáles son los textos que se van a utilizar para completar los perfiles en las distintas redes sociales. Tendremos que definir también cuáles son las acciones de ejecutar. De esto también se puede buscar algo de información fácilmente, en la que algunos community managers explican cuáles son su timing, cuáles son las tareas que ejecutan a lo largo del día. Y bueno, sin volvernos demasiado locos, porque realmente es una cuestión que podría llevarnos ocho horas tranquilamente cada día, jornada completa. Pues bueno, buscar un equilibrio para que tampoco nos lleve demasiado. Definir cuáles son las acciones que se van a ejecutar. Definir cuál sería la regularidad, cuáles son los horarios en los que vamos a poner en marcha esas acciones. Podríamos también establecer algunas campañas, cuáles son las fases y el calendario de algunas campañas que todos los años van a tener lugar, como por ejemplo el tema de la campaña de Navidad, prematrículas, matrículas, etc. Y luego también convendría establecer un calendario o unos periodos de tiempo para la revisión de mejora u optimización de todo lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues también lo mismo. La idea sería que con todos estos puntos pudiéramos generar un primer documento para tener claro qué es lo que vamos a hacer, quién está involucrado y en qué momentos vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y por último, tendríamos el protocolo de crisis. El protocolo de crisis no son más que una serie de pautas para hacer frente a comentarios negativos o si cometemos un error públicamente. En este caso, bueno, esto es algo lógico, ¿no? El sentido común es lo que tendríamos que aplicar en esos casos, pero es mejor pensar en frío qué es lo que tendríamos que hacer. Puesto que si pretendemos aplicar el sentido común con la cabeza caliente porque tenemos ya el problema encima, pues puede que al final ocurra esto de aquí, ¿no? Esa es una mala gestión y de esa mala gestión, debido a no responder bien a un comentario o debido a un error que hemos cometido públicamente y que no se ha gestionado bien, es cuando surgen las crisis de social media. Ejemplo, se pueden encontrar en internet, pues bueno, fácilmente. ¿Qué tendríamos que incluir en este protocolo? Pues por ejemplo, ¿qué hacer ante cualquier comentario negativo? Es diferente la situación si quien nos hace el comentario negativo es una persona influyente o no es una persona influyente. Depende de cuál sea de alguna manera la credibilidad de esa persona. Pues estamos ante una respuesta u otra. ¿Cómo se van a gestionar las respuestas, perdón, cómo se van a gestionar los comentarios quejas internas? ¿Qué respuestas se les va a dar, no? Y lo mismo también, pues si cometemos errores internos que salen a la luz, pues también qué tipo de respuestas se va a dar. Como regla general, lo que se debería intentar es evitar que ese problema o que esa situación crezca. Que se haga una bola y que cada vez sea más grande. Intentar también actuar de una manera rápida y precisa. Luego hay un término que se suele utilizar mucho también en estas cuestiones que es esto de no alimentar al troll. Hablamos de troll cuando es un usuario o una usuaria que de manera sistemática está de alguna manera dándonos caña. Sin un motivo aparente, pues bueno, como que le ha cogido contigo y está continuamente haciendo comentarios negativos. Pues bueno, pues hay que buscar la manera de no alimentarle y de alguna manera de aislarle. Siempre mantener la calma y también intentar medir los riesgos en los que se está incurriendo a la hora de dar una respuesta. Medir muy mucho qué es lo que estamos haciendo precisamente para no caer en una crisis. Entonces, bueno, todo esto al final puede ser un tanto farragoso el poner todo esto en orden. Y es una cosa también habitual el tener el protocolo de crisis en forma de organigrama, en forma de diagrama de alguna manera. Una vez que entra un comentario, tenemos aquí una fase de evaluación en la que se ve si es un comentario positivo o es negativo. Y en base a eso, pues bueno, se van tomando decisiones en caso de que sea un troll. Hay diferentes situaciones que se van sucediendo y bueno, se analiza y en base a eso podemos optar simplemente por monitorizar, no responder. Esto sería no alimentar al troll, por ejemplo. Simplemente tener la situación controlada y ver cómo evoluciona por sí. O pues bueno, podemos entrar ya en hacer, dar algunas de las respuestas generales. En este caso, pues han establecido cinco respuestas generales y bueno, pues optar por alguna de ellas para el resto de los casos. Entonces, bueno, pues eso sería un poco lo relativo a los protocolos. Recordad, tenemos los tres protocolos que podríamos poner bajo un único documento. Y bueno, pues con esto tendríamos los elementos ya necesarios para informar al personal implicado de cómo vamos a trabajar, de cuándo vamos a hacer cada una de las cosas, dónde nos vamos a mover y empezar a pensar en las campañas, que será lo que veremos en el siguiente vídeo. Venga, hasta el próximo.